Amigos invisibles, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Rolos Pérez. Bueno, vamos a hablar en este video de los resultados de lo que fue el Texas Pro en la categoría Memphisic. Únicamente voy a hablar del Memphisic en este video. Después traeré más adelante los otros resultados. Pero ¿por qué solo Memphisic? Porque, amigos, Daniel viene a Moniza. Ahí lo están viendo. Ese es el top 6. Observen cómo quedaron en posiciones. Este chico viene a ganar en Tampa. Yo no estoy desmeritando el triunfo del joven, pero repite. No estoy diciendo que nuestro amigo Andrey debió haber ganado, pero es evidente que Andrey tiene cierto problema en lo que es la zona media en el sentido de que yo se la veo un poquito gruesa, amigos. Pero es gruesa en el sentido de que eso es su genética. Pero el chico también está bastante grande arriba, aunque él no pesa mucho. miren, ya yo he hablado de esa situación con Andrey. El chico pesa 91 kilos, 90, 91 kilos. Usted dice, no, pero eso es bastante. Ustedes tienen que tomar en cuenta que Andrey es un chico de 1 metro 80. Amigos, 1 metro 80 de estatura, 81, sin hacer pesas y nada. Las personas están en 85 kilos, 84 kilos. A ver, y bueno, para que usted vea a la gente que, bueno, si usted va a buscar una persona de 1 80 y está extremadamente delgado, bueno, de ningún modo, ¿no? Pero una persona con textura normal, que no haga ejercicio, con 1 metro 80 de estatura aproximado, casi está pisando los 90 kilos. Casi, casi, casi. Entonces, cuando usted venga a Andrey con esa altura, esa buena masa muscular, pesando 90 kilos, tremendo. Andrey tiene que hacer algo. No, yo, yo cuando lo vi, oye, mejor que eso, ¿qué, amigos? Es impresionante. A menos que él baje de masa muscular para que se le vea un poquito, se le disimule mal a la cintura, pero nada, yo no creo. Eso tampoco funciona así como soplar y hacer botellas. Lo cierto es que aquí podemos entender lo complicado que es el culturismo y se dan cuenta que todo no es dinero. Este chico no escatima esfuerzo para poder hacer una preparación entera. ¿Cómo lo sabes tú? Tú vives con él, amigos. Él es modelo también. Y además de eso, ustedes entran en su cuenta de Instagram y se van a dar cuenta de todas las cosas que él tiene para ganar dinero. Él le va bien. Ahora viene, este vendría siendo su segunda derrota. Él viene de perder en Rumanía. Tratando también de clasificar para este Mister Olimpia que viene, bueno, casi la lleva aquí. Él dice que conforme no está, él no es que se queje de los resultados, él sencillamente dice que no está conforme porque nadie compite para quedar de segundo lugar. La gente compite porque quiere ganar y él quería ganar. El siguiente paso, no sé, pero yo sí, lo que sí les puedo decir que él agradeció a Jani más que un coach, es un amigo, un mentor, un soporte. también le agradeció a alguien, no sé si será parte de lo que puede ser un equipo que lo patrocina a él, no estoy seguro de ello, pero le agradeció a esa persona. Él siempre tiene un equipo de producción con él, amigos, a donde va nuestro amigo André Ideyu, bueno, lleva cámaras, lleva el camarógrafo, evidentemente, y después alguien le está editando los videos y todo ello. El chico tiene un buen aparato, pudiésemos decir, mediático, señor, porque bueno, tiene muchísimos seguidores también. No sé cuándo va a volver a competir. Lo que sí les voy a decir que muchos dicen, oye, pero será, yo no sé, habría que esperar hasta el Mister Olimpia porque se dice que se están buscando o últimamente están ganando físicos más con menos tamaño muscular, pudiésemos decirlo de esa manera, no tanta masa muscular, pero amigos, no todos los resultados han sido así. No, no todos los resultados han sido así. Y si uno va para el Mister Olimpia, uno se da cuenta que el campeón tiene una muy buena masa muscular, que es el chico Brandon Hedrickson. Y el que quedó de segundo lugar, disculpen que puse más fotos de nuestro amigo André, ya le voy a decir por qué, pero quiero terminar lo de nuestro amigo Erin Banks. A pesar de que es bastante alto y no se ve tan masivo, tiene buena masa, amigos. Ahora, ¿por qué no hay tanto material de Daniel? Les voy a explicar. En la cuenta de Instagram solo hay esta foto que ustedes están viendo allí, que fue que puso el 3. Ninguna, vi otras fotos de un tipo ahí que saca fotos, pero no quise agarrarlas y traje estas, pero no hay mucho material. En cambio, no sé si ustedes se dieron cuenta que nuestro amigo André tenía fotos privadas. Cuando digo fotos privadas, es que alguien se las estaba sacando a él. Si hay fotógrafos también allí, amigos, que le sacan fotos a la gente. Yo no sé por qué Daniel no lo hizo, porque ganó. El chico está contento, le dice que no se la termina de creer. Amigos, ¿ustedes saben cuántos seguidores tiene nuestro amigo Daniel? Como 20 y pico, 20 mil, las cosas así. El ego, el ego le debe estar creciendo porque ustedes saben lo que es ganarle a un monstruo mediático como André y de Dios no es fácil. Ahora, es muy difícil analizar el físico de Daniel con tan poquitas fotos, pero tiene una zona media muy privilegiada. Aquí le amplio un poquito esta situación para poder ver. Me imagino que Daniel agarró esas fotos y yo no sé quién, que ni siquiera le quitó, le dio un screenshot, una captura de pantalla, porque dice, ahorita me acabo de dar cuenta que la fotografía que pasó había un número arriba de cuando no le dicen dale a la izquierda o swipe to the left. Él tiene una cosa genética impresionante, nuestro amigo Daniel. Los cerratos y los oblicuos, los intercostales, es una cosa brutal. Sí, además de que tiene la cintura muy pequeña, amigos, extremadamente pequeña. Por cierto, en el video anterior, estaba hablando sobre las cinturas pequeñas, alguien viene y dice, ah, 28, este viene y dice 28 centímetros y son 28 pulgadas, no se equivoca, vale. Yo a veces edito los videos, a veces, estoy apurado y no los edito, pero a veces los edito y trato de cortarle cuando me equivoco a las cosas, pero se supone que tener 28 centímetros de cintura es imposible, pero no sé, no sé, no profundicen en esos detalles tan mínimos, amigos, tratemos más bien de aprender, porque les digo sinceramente, el culturismo tampoco ha llegado donde ha debido llegar, porque hay mucha gente que no entiende el culturismo, así es fácil, no lo están escuchando. Bueno, esto fue lo que sucedió en el Memphis Seed, Texas Pro, el mismo ganador del Tampa Pro ganó aquí y veremos entonces cuál será el siguiente paso de Andrés, tiene que tratar de competir lo más pronto posible, amigos, porque aprovechar que está en buena forma física. Bueno, se despide como siempre de Roboros Peales con la señal de costumbre y no se despide como siempre, que no se despide como siempre.